Delincuentes robaron un aproximado de 25 cilindros a una reconocida empresa en la región del Catatumbo. La policía señaló que el vehículo se movilizaba vía el municipio de Acarí, cuando fue sorprendido por hombres armados quienes se llevaron consigo los cilindros, que se conoció se encontraban vacíos. En la vía de Acarí nos informa empleados de esta empresa que se dedica al transporte de gas licuado, que en medio de la vía fueron detenidos por hombres armados, en donde les hurtaron unos cilindros los cuales iban desocupados. Creemos que son aproximadamente 25 cilindros, los cuales pueden ser utilizados para liberar acciones terroristas en contra de la fuerza pública. Esto fue en días pasados en el sector de Acarí. Invitamos a la gente, a nuestra comunidad, a que nos dé información para la pronta recuperación de estos cilindros. En el momento las autoridades buscan determinar qué actor armado estaría detrás de este hecho, teniendo en cuenta que en la zona delinquen grupos como las FARC y el ELN. Ahí tenemos en este sector dos grupos esenciales, que es el Gador 33 y el ELN. Estamos investigando quién pudo haber sido el autor material de este hecho. Luego de este hecho, existe temor en la comunidad, pues genera incertidumbre los fines que podrán tener estos elementos en las manos de delincuentes, y aún más teniendo en cuenta la contienda electoral que se aproxima.